...versión de aventura, a lo mejor puede ser con nómada. Y este nómada no es que no entre, lo que pasa es que este nómada a mí me encanta porque hace el toreo antiguo. Este sea un poco más de los pares al seco, de un poco más de poder a poder, ¿vale? De cuartear. Este caballo lo que hace más es cuartear. Y lo hace de una forma tan bonita, tan pura, tan cerca, ¿eh? Abriendo la mano, pasándoselo delante a atrás. Y luego encima es que torea por detrás muy bien, pega unos recortes muy buenos, muy buenos por dentro. Que no todos los caballos lo hemos visto mil veces, por delante muchísima expresión. Y luego la toma que tiene, lo que tú dices, es la perfección en este caballo. No hemos visto, creo, un caballo más perfecto en una plaza de torno. Esa es la palabra, caballo perfecto. En todo, en capa, en pelo, en todo. Puede ser ese caballo que haga ya la magia absoluta con él. ¿Sabes lo que quiero decir? Que dé su máxima versión. La máxima versión de Ventura, a lo mejor puede ser con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!